Importante operativo de seguridad en Bruselas por la cumbre de líderes de la Unión Europea. El último, perdón, en arribar es Emmanuel Macron, el presidente francés. Allí lo vemos en imágenes, los líderes de la Unión Europea se reunieron para esta cumbre el día de hoy para discutir el apoyo a Ucrania en su denominado plan de victoria contra la invasión de Rusia y un llamado a un alto el fuego y una desescalada de hostilidades en el Medio Oriente. La migración también está en la agenda. Polonia pide una postura de la Unión Europea contra Rusia y Bielorrusia, utiliza a los migrantes como arma contra la Unión Europea y otros e insta a adoptar leyes más estrictas para devolver a los que llegan de forma irregular, según informaron los diplomáticos. ¡Suscríbete al canal!